Hola muy buenas, soy Núquero y tenemos ya por fin el primer mob para la votación de la 1.20. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver la reacción, todavía no he visto nada. Y lo que vamos a hacer, voy a poner los subtítulos en español para que podamos ir con la traducción simultánea. Y nada, vamos a ver qué tal, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, porque estoy de los nervios. A ver qué pasa, va, va, va. ¿Tiene que ver los nervios en el agua? No todavía. Ellos son ancianos. Estas son los nervios de los nervios, pensé que eran extintos. ¿Qué tipo de nervios de los nervios? Oh, no son de los nervios. El nervio es un nervio antiguo. ¿Eres un experto? Ellos amaban los nervios y encontré los nervios de los nervios en la forma más adorable. Con todos estos nervios, creo que podemos ayudarlos a cocinar en todo el mundo. Es gigante. Y quizás incluso obtener algunas nuevas plantas, si la comunidad vota por el sniffer, eso es. Exactamente. ¿Pelos de punta, eh? Pelos de punta, chicos. A ver, he de decir que cualquier cosa nueva que haga Moyan, para mí es espectacular. Que sigamos teniendo tras 10 años un juego constantemente en evolución, pues bueno, nos gustará más o menos, pero creo que sepáis que es una pasada. Bueno, vamos a ver, a ver, lo primero, me da la sensación de que va a haber, que la arqueología la van a poner. Cosa negativa que puedo hablar de este tema. Y es que si meten la arqueología o si la update es la arqueología update, mi sensación es que es como la parte 4. La 1.17 parte 4. Pero bueno, eso ya, siguiendo el meme del meme del meme. Me hubiese encantado una end of date, sin duda. Pero tiene pinta de que esto es como una especie de dinosaurio. Vamos a verlo poco a poco, chicos. Vale, lo que vemos es, bueno, está claro que el, 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 cómo se accede a este mob, es un mob que no va a estar por el overworld, por el mundo normal. Y lo que vamos a tener es unos huevos, ¿vale? Que se ponen. No todavía. Se ven antiguos. Por esto me refiero, ¿ves? Y luego habla de extinción. Es decir, se ven antiguos. Es como que vamos a tener que buscarlos por algún sitio, ¿no? Pensé que se habían extinguido. Una vez, yo no sé si les... Les han... Abrazado? Sí, sí, están como abrazándole, mirad. Mirad, 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 como ahora... Veis, le abrazan, le abrazan. Le dan como calor y yo creo que al darle calor sale. Qué guapo, cómo sale. A ver, está muy chulo, ¿eh? Dice, no son pájaros, no son absolutos. El rastador, el rastador... Yo le... Sniffer, sniff es... O... O lisqueador rastador. Es un ancient mob. Vale, o sea que la mecánica va a ser que el propio, el sniffer, va a oler por la tierra. Va a encontrar semillas. Ahí están las semillas. No tienen nada que ver con... O sea, no son semillas de Minecraft normales. Con todos estos juegos, apuesto que podemos ayudarlos a prosperar en el overworld una vez más. O sea que... Que va a encontrar... Vale, y con las semillas las plantan, que las están plantando en arena. Por cierto. Las plantan en arena. Y sale una planta que también decía... Me ha parecido... A ver... Podemos conseguir algunas plantas nuevas. Está hablando en plural. Ojo, ¿eh? Está hablando en plural. Si le voy a botar por el sniffer, claro está. Vale. O sea que el sniffer huele. Consigue estas semillas que dice que van a haber nuevas plantas. Y esta planta se genera. Por cierto, no sé si veis aquí. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Que bueno, a veces en estas cosas no... De los vídeos se ven muchas cosas. Vamos a quitar un poco los subtítulos. Para ver todo el vídeo. Vamos a quitar esto. A ver si se ve algo extraño. Veo aquí debajo de mí. Debajo de mí. Veo una estructura extraña. Esto de aquí. Esta parte de aquí es extraña. Y esto... Vale, es el agua que se mueve. Estas plantas son extrañas. Y luego es gigante. Bueno, si cogemos la referencia de aquí son dos bloques de altura. Uno, dos, tres... Y medio. Casi cuatro de anchura. Casi como un... Devastador. Como un ravager. Esto de aquí parece un... Un tronco tirado. Que en Java todavía no lo tenemos. En Java todavía no lo tenemos. Y en Bedrock sí. Y esto de aquí atrás no sé lo que es. No sé lo que es. Exactamente. ¿Vale, el sniffer. ¿Puede que el sniffer no va a aparecer? Tienes 24 horas. Vale, entiendo que el sniffer no va a aparecer. Vamos a tener que buscarles. No sé si en los océanos... Creo que había aparecido en algún momento que decía que se encontraba en los océanos. Bajo el agua. No. ¿Les enseñaste a las gallinas a poner huevos bajo el agua? ¿Puedo poner huevos en el agua? No todavía. Son como dinosaurios. Ve que son expertos en plantas. Maba las plantas. No sé. Si os dais cuenta dicen dos veces lo debajo del agua. Yo creo que se van a encontrar estos huevos debajo del agua. No sé si en las estructuras que ya hay. En las ruinas. Donde están los... Los ahogados. O... O no lo sé. O en alguna estructura nueva. No lo sé. Es extraño, ¿eh? Bueno, me encanta. Es gigante, tío. Es gigante. Bueno, 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 bueno. Exactily. O sea, exactily. O sea, exactily. Exactily. Ha hecho un juego de palabras muy chulo. Bueno, chicos. La verdad es que me llama muchísimo la atención todo este primer mob. Creo que ha habido filtraciones. No quiero saber nada de las filtraciones. Ni el nombre, ni nada. No sé. No quiero saber nada, nada. Mañana sacan el segundo. Haremos otro vídeo de reacción. Y pasado el tercero. Y luego las votaciones esta vez se van a hacer en el juego. Durante, creo que la propia página web. Pero ya no se van a hacer en Twitter. Y creo que va a durar 24 horas. Así que, bueno. Que salga el que sea. Y, bueno. Nos gustarán más unos que otros. Votad al que más os guste. Y nada. Tenéis aquí un botón para suscribiros a mi canal. Que va a ayudar muchísimo a que crezca. Y si no, tenéis más vídeos y menos aquí. Chao, chao. Os quiero. ¡Muao! ¡Chao! Chao. Chao.